Hola, este es un mensaje para dar gracias. Gracias a quienes han hecho posible el programa Aristegui, que hoy, 4 de julio de 2014, está cumpliendo 9 años al aire. Estamos contentos y contentas en el programa por haber podido llegar a esta fecha. Hemos podido presentarle a lo largo de todo este tiempo muchísimas entrevistas, conversaciones, pláticas, debates, discusiones de los temas y de los asuntos que son importantes para México, para América Latina, para Estados Unidos. Y desde aquí queremos agradecer a todo el público que lo ha hecho posible y, por supuesto, a nuestros invitados, a todos aquellos que han acudido a nuestra invitación. Hemos podido hablar con políticos, con presidentes, con poetas, con científicos, cantantes, escritores, víctimas, victimarios, héroes, antihéroes. Todo lo que podemos ofrecerle todas las noches en un día como hoy lo queremos celebrar y lo celebramos con usted en una fecha como esta. Gracias y un abrazo.